Los cerdos limpiaron la granja ayer. 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 Las vacas abrieron una caja de chocolates. Las vacas abrieron una caja de chocolates. Las vacas abrieron una caja de chocolates. El búho escribió mucho en español. Los cerdos limpiaron la granja ayer. Los cerdos limpiaron la granja ayer. en la cena. La vaca comió vegetales en la cena. La vaca comió vegetales en la cena. Los perros escribieron dos cartas ayer. Los perros escribieron dos cartas ayer. Los perros escribieron dos cartas ayer. El búho salió a cenar. El pez miró muchas películas divertidas. El pez miró muchas películas divertidas.